Hola, ¿cómo les va? Este es el resumen de noticias de tecnología de nickwood.com del día 23 de abril de 2012. La noticia más destacada que es que el valor de Pinterest sería de 7.700 millones de dólares. Bueno, Pinterest es una especie de red social en donde se comparten fotos y videos. No solo se comparten sino que se clasifican. Y ha tenido un crecimiento muy fuerte, muy grande en tráfico y en cantidad de usuarios. Siendo incluso en marzo la tercera red social más utilizada en Estados Unidos detrás de Twitter y de Facebook. Esto ha llevado a una serie de especulaciones, más aún después de la muy sonada venta de Instagram por mil millones de dólares a Facebook. Que, bueno, se empezó a hablar de cuánto es lo que vale Pinterest. Y bueno, la gente de Forbes, que es una revista de economía y negocio muy famosa. Ha hecho como una especie de estimación y le ha dado una evaluación de 7.700 millones de dólares. Esto basándose en el tráfico, en toda una serie de... en el tiempo que pasa la gente en esta red social. Y bueno, hicieron esta evaluación. Digamos que a mi humilde criterio me parece un poco exagerada. Para un sitio que aún no muestra la forma en que... en cómo va a ser dinero, ¿no? Todavía no la muestra, no la... no está claro cómo viene esa parte. Es decir, qué modelo de negocio va a utilizar. Bueno, pasemos a otra noticia y seguimos con las redes sociales. Y es que Facebook va a lanzar una versión de prueba dentro del protocolo IPv6. ¿Qué es el IPv6? Bueno, es un otro protocolo, digamos, de Internet. El que estamos usando actualmente o el que se usó durante todo este tiempo es el IPv4. Y el mismo, bueno, es el que asigna direcciones de IP. Pero fue tan exponencial el crecimiento de Internet y de la cantidad de dispositivos conectados que el IPv4 se quedó chico en lo que se refiere a números de IP. Con lo cual, bueno, se lanzó un sistema que es el IPv6, que no solo utiliza números sino también letras para estas direcciones de IP, lo que genera una cantidad muchísimo más grande de IPs disponibles. Eso genera, bueno, una serie de posibilidades virtualmente ilimitadas de crecimiento para lo que es Internet. Las grandes empresas de Internet se están ya preparándose para adaptarse a este nuevo protocolo. Y bueno, es que Facebook va a lanzar en mayo un sitio de pruebas que va a correr sobre este protocolo. Como para ir viendo si no hay algún error o algunos problemas antes de que se haga, de que llegue definitivamente este protocolo que va a ser para el 6 de junio de este año. Así que seguramente va a haber novedades sobre este tema. Seguimos con Facebook y es que Facebook le terminó comprando a Microsoft 650 patentes. Patentes que a su vez Microsoft le había comprado hace poquito a América Online. Bueno, bastante interesante en lo que se refiere a patentes. Recordemos la famosa guerra de las patentes del Facebook, Yahoo, Samsung y Apple y bueno, y todo el mundo que, todas las grandes empresas que se pelean por las patentes. Ya pasamos un poco a lo que son los dispositivos móviles, hablando de smartphone y tablet. Si es que NVIDIA dice que estos dos tipos de dispositivos móviles van a superar a la Xbox y a la Playstation 3 en el 2014. ¿En qué sentido la van a superar? O la van a superar o la van a igualar en lo que se refiere a capacidades gráficas. Recordemos que NVIDIA es uno de los principales fabricantes de placas gráficas. Bueno, ellos lo que dicen es que la innovación técnica en este tipo de aparatos se está llevando a que la diferencia en cuestiones gráficas de estos dispositivos en relación a las consolas se vea achicando hasta el momento que se van a igualar y probablemente estos dispositivos móviles las terminen superando. Para ellos, este momento va a ser entre el 2013 y el 2014. Acá tenemos más o menos los gráficos en virtud de los estudios de esta gente. Lo que no están teniendo en cuenta es que ya está llegando la próxima generación de consolas. Acá vemos este estancamiento, por decirlo así, en las capacidades gráficas. Y es porque ahora está llegando una nueva generación de consolas que probablemente haga que esta curva se vaya también para arriba. Así que en ese aspecto, bueno, va a haber que estar atentos a ver qué es lo que pasa. La otra noticia es que se incrementaron las aplicaciones y desarrolladores de BlackBerry. RIM, digamos que es la empresa que fabrica los BlackBerry, está en crisis. Viene con varios problemas hace bastante tiempo, pero ha seguido apostando a la plataforma tratando de, bueno, incrementar la cantidad de desarrolladores, facilitándole el trabajo a los mismos. Y esto se ha visto de alguna manera recompensado con un incremento en el 21% en las aplicaciones disponibles. Así que, bueno, esto es bastante interesante para esta plataforma que, bueno, la verdad que yo la veo con serios problemas. No le veo un futuro muy prometedor, al menos como una plataforma independiente. A mí se me hace que tarde o temprano alguno de los otros gigantes tecnológicos va a terminar comprándolos. Seguimos hablando de RIM y es que RIM, bueno, va a abrir una oficina en Buenos Aires para atender sus negocios en el cono sur. Ya pasando a uno de esos grandes gigantes tecnológicos a los cuales me refería hace un ratito, bueno, Samsung va a lanzar ese cloud el 3 de mayo. ¿Qué es ese cloud? Bueno, un servicio de almacenamiento en la nube, parecido a Dropbox o especialmente parecido a iCloud de Apple, el cual va a ser lanzado recién el 3 de mayo. Todavía no se sabe si va a ser gratuito o pago, no se saben muchos detalles que seguramente en los próximos días se van a ir aclarando. Ya saliendo de lo que es el mundo mobile y de las redes sociales, hablamos de que el fundador de la Wikipedia, es decir Jimmy Waze, dice que Hollywood va a morir en manos de Internet. Bueno, esta es una predicción que hace este señor diciendo que no solo las mejoras técnicas, sino también los cambios sociales que están generando las tecnologías, bueno, va a llevar a que cada vez se hagan películas colaborativas de mayor calidad y eso va a terminar perjudicando a Hollywood. Bueno, no estoy tan de acuerdo con el señor Jimmy Waze, Waze, perdón, pero bueno, es una opinión calificada y vale la pena escuchar. Bueno, y hablando de Wikis, el presidente de Ecuador fue entrevistado por el fundador de Wikileaks, que el fundador de Wikileaks es Julian Assange, que bueno, ha estado, está todavía esperando si lo deportan o no a Suecia. Recordemos que a través de Wikileaks se filtraron, bueno, un montón de datos e información comprometedora sobre el gobierno de Estados Unidos en relación a los países del resto del mundo, que es bastante complicado. Pero bueno, la cuestión es que le hice una entrevista a Rafael Correa, que es el presidente de Ecuador. Digamos que Rafael Correa y Julian Assange, no es que sean amigos, pero es como que al menos a Correa le cae bien el fundador de Wikileaks, ¿no? Y para terminar, un especulador adquirió 15.000 nombres de dominio en solo un día. El especulador se llama Mike Mann. Lo que hace es empezar a registrar dominios que tengan un potencial de venta, utilizando seguramente keywords o palabras claves muy buscadas. Y bueno, lo que él busca es venderlo más caro de lo que lo compró. Digamos, es como muy obvio eso. La cuestión es que cómo logró registrar 15.000 nombres de dominio en solo 24 horas. Lo que hizo, bueno, usó un software que le permitía de alguna manera reconocer los nombres de dominio con potencial de tener una importancia comercial. Y además veía que por ahí no se han marcas registradas para no tener problemas legales después. Y después, por supuesto, el tipo como maneja este negocio, lo conoce. Él lo que hacía, bueno, era analizar dominio por dominio, si más o menos eran convenientes. No obstante, igual fue un trabajo sobrehumano. Bueno, imagínense, 15.000 nombres de dominio, analizarlo uno a uno. Bueno, la verdad es que el tipo se ve que está mucho en este negocio y conoce mucho del tema. Y por eso es que, bueno, tiene estabilidad. Ahora podemos decir, podremos decir si este negocio es lícito. Lícito, sí, es legal. Mientras no se meta con una marca registrada, no va a tener problemas. Es ético y eso ya es relativo. Es negocio y, bueno, habría que ver. Él dice que estas operaciones le dejan 100.000 dólares de ganancia. No sé si será tan así, pero bueno, acá tenemos una imagen. La verdad que tiene una pinta de ser un verdadero personaje, ¿no? Bueno, este fue el resumen de noticias tecnológicas del día de hoy. Muchas gracias.